El final en cacha de Italiano, el mediante Brown y Ferro empataron 1 a 1. Canelo y Tuzio de pena los goles. Levantó un poquito, ¿no? Gracias Dani. El pendiente fue el Tanito Vela, que jugó 30 partidos en el club de Aviso. El pendiente, nadie lo percibe. Veamos, Tula y Palacios. Se lleva el golpe cuando cae al piso. Hay un brazo extendido de Tula. Ahí se golpea la nuca cuando... Que tiene cuatro amarillas, Vidal, ¿eh? Se salvó. Sí, en realidad está el Tula del juego.